Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de VEX. Vamos a ver hoy dos expresiones súper importantes, como son fit y fit01. Primero vamos a ver fit01 en un ejemplo muy típico, en el cual tenemos una grid y luego tenemos en ella instanciadas esferas y queremos que éstas sean de distinto tamaño. Esto es un ejemplo muy básico, puede ser en cualquier otra situación. Lo que vamos a hacer es crear un grangle, como siempre, y vamos a utilizar nuestro atributo pscale, que Houdini entiende, lo sabe leer, y con ese pscale podemos alterar la escala de nuestras esferas. Si yo ahora mismo pongo arroba pscale es igual a 2, control intro, varía la escala de mis esferas. Pero lo que puedo hacer también, en vez de un valor fijo, podemos utilizar la expresión que vimos en el capítulo anterior, rant, decíamos que rant devolvería valores entre 0 y 1, y decíamos que cogía el pittinand, porque ese pittinand es el número actual de punto por donde está iterando el grangle, y así nuestra expresión dará un resultado diferente cada vez. Arroba pittinand, control intro, y ahora ya tenemos esferas de diferente tamaño. Entre ellas, como tenemos valores que van de 0 a 1, tenemos esferas con un valor de 1, y esferas como la del punto, si seleccionamos la grid y el número de punto, vemos que este punto 83 y este punto 4 tienen valores casi de 0. Eso lo podemos ver, si nosotros esto lo miramos en el speedsheet, vemos que tenemos el punto 83 es casi 0 en su pscale, el punto 4, 3 cuartos de lo mismo. Con lo cual, lo que voy a hacer, como no quiero tener esferas que sean 0, que no haya esfera prácticamente, que su valor sea imperceptible, voy a mapear ese valor. Quiero que mi número mínimo, en vez de ser 0, sea 0.5. Como nuestro valor de entrada es, va de 0 a 1, voy a utilizar la expresión fit01, con lo cual, el valor que quiero mapear, fit01, va el primero como parámetro, este es el valor que quiero mapear, que va a tener un nuevo valor. Va de 0 a 1 ahora mismo, su antiguo mínimo es 0 y su antiguo máximo es 1. Su nuevo mínimo va a ser 0.5 y su nuevo máximo va a ser 2, y cierro el paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, nuestro punto 83, que tenía un pscale de 0, 0, 0, 0, ahora nuestro nuevo mínimo va a ser 0.5. Esas esferas con valor casi imperceptible de 0, su nuevo mínimo va a ser 0.5. Mantén un pscale de 0.5, lo mismo para el punto 4. Y las esferas que tienen un valor de 1, mantén un valor máximo de 2. Con lo cual, ahora mismo, control intro, veis, si vemos el pscale del punto 83, efectivamente, ahora su valor es 0.5, 0, 1, y el punto 4, lo mismo. Y las esferas que antes medían 1 en su escala, o sea, con sus pscale de 1, ahora tienen un pscale de 2. Si yo dejo igual el pscale que antes, el máximo, control intro, ahora tendré esferas de 0.5, las que antes eran de 0, y las que antes eran de 1, siguen siendo de 1. No variarán su valor. De hecho, ahora mismo, ese valor no varía, tal cual lo hice antes, no va a variar con lo que acabo de hacer ahora. El valor máximo sigue siendo 1, pero aquellas que tenían un valor de 0, ahora es de 0.5. Con lo cual, este es el parámetro que yo voy a remapear, que tiene que ir siempre de 0 a 1, por eso es la expresión FIFT01. Este será el nuevo valor mínimo, donde antes era 0, ahora es 0.5, con lo cual estas esferas que eran 0, ahora van a ser 0.5, 0.5, antes eran 0, y las que tienen un valor de 1 van a seguir siendo 1, o puedo cambiarlo y que sea, por ejemplo, de 2. Será el nuevo valor de salida, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, voy a borrar esto, flechita. Ahora, vamos a ver cómo mi valor de salida, si yo modifico este máximo, el nuevo máximo de 2, y mi 9piscale, veo que ahora los valores máximos es de, va de 0.5 el mínimo, a 1.9928 el máximo. Esa es la expresión FIFT01. Ahora vamos a ver con la expresión FIFT. Para ver la expresión FIFT, vamos a hacer una especie de manta, en la cual vamos a variar la posición de esta grid, en función de la distancia de los puntos. Ahora lo vamos a ver. Voy a poner un granger, como siempre. Y lo que voy a hacer es crearme un atributo distance. Ese atributo distance va a ser un flowup, le voy a llamar distance, y va a ser la length de la arroba pi. ¿Qué es esto de la length de la arroba pi? Los vectores, vamos a explicarlo un poco brevemente, los vectores, tengo un punto cero que está ubicado allí, en la esquina, si lo veis, allí. Ese punto cero tenemos, para que tenga esa posición, la posición al fin y al cabo es un vector, flowa, de tres valores, x y z, que hace que mi punto esté situado en un lugar en el espacio. A su vez, es un vector que va desde el centro hasta allí, hasta donde está ubicado. Esta flechita, de dirección hasta mi punto cero, tiene una length, una magnitud. Esa magnitud es lo que yo calculo con esta length, con esta función length, calcula la magnitud de esta flecha. En resumidas cuentas, lo grande que es esta flecha. Quiere decir que si yo tengo un punto, este punto de aquí, por ejemplo, la flechita sería así. Tiene una magnitud menor. Esta magnitud la estoy almacenando en la variable, en el atributo distance, con lo cual tendremos que este punto tiene una distance mucho más pequeña que el punto cero. Ahora lo vamos a ver, visto en el spreadsheet. Voy a borrar esto. Veis, ahora mismo, control intro, tengo un distance de 7. Vamos a ir al punto cero, que es el punto máximo, porque es el que está más alejado del centro. Y luego tengo un punto, por ejemplo, el punto 189, que veremos que su distance es mucho más pequeña. Me voy para abajo, punto 189, o cualquier otro que esté más cerca del centro, 189 aquí, veo que su distancia solo es 0.3. Lo que voy a hacer ahora es variar en función de esa length, de esa magnitud, de ese vector de posición. Lo que voy a hacer es variar la posición en el eje. Aquellos puntos que estén más alejados, o sea, que tengan una distance más grande, van a estar más altos que los puntos más cercanos al centro, que van a estar más bajos. Perdón, esto lo voy a hacer con un feed. Voy a crearme una variable llamada distance, también, para utilizarla en mi feed, aunque podría pulsar el atributo, pero bueno, lo voy a hacer así. Le vuelvo a crear, length, del arroba pi, que es la posición, que esto me da la magnitud, lo largo que era esa flechita. Luego esta disk, la voy a remapear con un feed. El feed es distinto del feed01, en que el valor de entrada no tiene por qué ir de 0 a 1, el valor que remapeo es la distancia, es el disk. Este valor de disk tenía valores que van, si yo ahora mismo, bueno, ahora voy a borrar esto y ahora lo vuelvo a poner, control intro, tengo valores que van, esta distancia, desde 0.372 hasta 7.07. Pues el más pequeño es 0.372 y el más grande es 7.07. Pues voy a remapear esos valores, voy a pegar otra vez lo que tenía, este valor de distancia, que tiene un mínimo antiguo de 0.372 y un máximo de 0.07, y ahora estos valores quiero que sean distintos, quiero que mi valor mínimo ahora sea 0, por ejemplo, y mi valor máximo sea 10, por ejemplo. Con lo cual, primero cogemos el feed, una variable, o en la variable disk que hemos creado, un atributo que tenga cualquier valor, en este caso es la distancia que va de 0 hasta 7, cogemos un valor mínimo y un valor máximo. Si este valor mínimo y este valor máximo que nosotros cojamos como antiguos, no están bien especificados, no vamos a poder aprovecharnos de todos esos, no vamos a poder, todos esos datos que tenemos disponibles, gracias a estos valores que ven el feed sheet, no los vamos a poder aprovechar, los vamos a clampar. Es decir, nosotros ponemos aquí que nuestro antiguo mínimo va de 0.3 a 5, entonces aquellos valores superiores a 5, en el nuevo máximo, van a valer 10, y no va a ser así realmente. Entonces tenemos que intentar, siempre que lo que busquemos, acoplar el viejo mínimo y el viejo máximo a lo real de ese atributo, porque si no, no vamos a clampar datos, vamos a tener todos aquellos valores, si yo aquí en el antiguo máximo pongo un 5, todos los que van de 5 a 7 van a tener un valor de 10 en el nuevo máximo, entonces esto no va a ser real, nuestra escala no va a aprovechar todos esos datos de mi antiguo mínimo y mi nuevo máximo, ¿de acuerdo? Este de aquí, es el nuevo mínimo, perdón, y este de aquí, es el nuevo máximo, nuevo mínimo, nuevo máximo, antiguo mínimo, antiguo máximo, y el valor que remapeo, que tiene que ser lo más parecido a la escala, estos de aquí, al 0.3 y al 7, para que pueda aprovechar todos esos, ese remapeo de mi rampa. Voy a borrar todo, y vamos a verlo ahora, en la y lo que decía, vamos a darle a mi posición en y, la posición como decíamos, es un vector, con lo cual acedo a su posición en y, y le digo que es igual a la distancia, control intro, y se me forma mi mantita, que va, donde antes tenía valor de 0.372, que son estos valores centrales de mi grid, que tienen un valor de length de 0.372, ahora va a tener un valor de 0, y como yo lo estoy diciendo a mi distancia en y, a mi posición en y, que sea 0, estos que varían 0.372, todos estos puntos de aquí en el centro, ahora van a valer 0. ¿Qué pasaba con el punto 0 y todos los puntos de los extremos? Esa flechita que yo dibujaba tenía la mayor magnitud, con lo cual esa length va a ser máxima en estos puntos extremos, perdón, estos puntos extremos van a tener una length máxima, y lo que le estoy diciendo es decirle a esa posición en y que cojan esa length, que vaya ahora hasta 10, donde antes eran 7, que es este puntito de aquí, ahora vale 10, con lo cual estos puntos están situados en 10 unidades. Si me voy ahora a mi speed shift, veo y quiero verlo, voy a crear un nuevo atributo llamado float, de tipo float, perdón, new distan, new dist, que es igual a dist, control intro, veo donde antes era 7, ahora vale 10, que es lo que he hecho con el feed, donde antes valía 7, 0,7, ahora vale 10. ¿Y qué pasa donde antes valía 0,3,7,2? Que ahora vale 0,3,7,2, ahora vale 0. He remapeado estos valores, pero como decíamos, ¿qué pasa? Si digo que mi nuevo máximo que era 7,0,7, digo que es, que era, no, no era 7,0,7, era 5. Es mentira, no estoy aprovechando todos los valores que sean superiores a 5, ahora en vez de ver cómo tengo gradualmente la rampa, mirad lo que ha pasado, se han clampado esos valores que se llaman. Ahora mismo todos esos valores que iban desde 5 a 7, cogen un valor de 10. Antes no, antes cogían valores graduales, 9 tal, 8 tal, ahora no, ahora cogen todos un valor de 10. Todo lo superior desde 5 hasta mi límite que es 7,0,7, todos esos valores van a valer ahora 10, porque no está bien acotado mi antiguo mínimo y máximo. Eso es lo que pasa cuando no definimos bien los valores de entrada, que clampamos valores de datos y no los aprovechamos. Esto es muy típico cuando hacemos una rampa de color, por ejemplo, una explosión, y no sabemos bien los rangos de temperatura, el mínimo y el máximo, pues no podemos aprovechar bien la rampa de color que utilizamos para esa explosión. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos visto el Fit y el Fit 01. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.